¡Cantos de Kali! ¡Aplausos! ¡Cantos de Kali! 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 Está tan triste, hay mentir tan bueno ese rincón Ay, siento que la hemos acabado, ahora mi corao, la he soñado Ay, misericordia Tú la has entrado, que maravilla, cuando te quiero Eres la reina del mundo Si por lo menos yo a ti te canto De lo menos yo a ti, de lo menos yo a ti De lo menos yo a ti, de lo menos yo a ti Te quiero Aplausos Aplausos